muy buen muy buenos aurevianos hoy estamos en survival adventures y bueno antes de empezar espero un momento que iba a decir una cosa vale ya he vuelto una pausita de nada era y antes de comenzar el vídeo quería deciros que a veces me iréis toser y aquí tengo así que la protagonista de este vídeo creo que será la señorita botella de agua vamos ahora sí comencemos empezamos fuerte una araña en casa tío me ha atacado y ahora hay un creeper empezamos o dos creepers vamos a huir huir vamos a dejarlo fuera fuera por no salirme se ha soltado mucho mucho de estos y eso que no está maldita el miedo me ha dado ese sonido que va a hacer es que no sé muy bien si funciona el sonido o no vamos a la tercera aventura de survival adventures me ha parecido saturno los mods aún los mods aún no los he metido iba a meter unos mods pero no conejo conejito dónde está el conejito está conejito no bueno gracias buen chico acabo de ver una notificación no tengo ni idea de lo que sea vale es de class of clans pero no voy a hacer mucho caso ahora será que me habrían atacado que se me ha quedado fuera el escudo porque tenía uno de dos minutos no sé qué hago qué estoy haciendo voy a acabar matándola ya ah que estoy pegando el grum hueso creo que era con la espada que estaba pegando huesazos a la pobre aldeana vamos a coger cosecas por aquí vamos a tomar un pérdico vamos a por los ghasts con un ejército ya me acuerdo lo que iba a hacer no sé si se subió el del anticreepers creo que no el del subió aventures el del anticreepers es que no sé muy bien cómo es esto no podía comérmelo así un poco crudo vamos a matar esta champiñaca aún quedan cuatro un enderman cuidado que ahí va una tos vale ya está ah qué miedo me ha dado eso qué ostión le he metido le acabo de meter un ostión que le tiras al agua ah mi perrita qué guapa ah otro perrete no es line espera dios qué miedo me ha dado ese sonido parecía que alguien estaba siendo asesinado en serio parecía que alguien estaba siendo asesinado con ese sonido que alguien se está suicidando susto más pegado no está no tenemos pero pero las tenemos que matarlo con esto a ese se llama vamos a vamos a violar le ah qué mal es que quiero vender peals se acaba de suicidar toma casco al aldeano le acaba de meter un castañazo al aldeano anti creepers dónde está el anti creepers dónde está el anti creepers anti creepers ya tenemos anti creepers un paso un paso más si te meto un tiro disto un paso más esto por hacerme eso se merecía morir evitaremos hacer eso vale perdón se lo estoy comentando mucho vale se me oye a ver creo que me confundió otro micro no sé no sé si oye bien este se lo ha hecho yo perdón bueno vamos a visitar la zona más inesperada y oscura de todo el mapa la testo externa la testo externa zona a los perros todos los perros reclutas nunca he estado aquí en serio esta parte del bosque esta parte de bosque de por aquí os lo aseguro nunca he estado tuve por aquí por estas piedras pero por aquí no he ido nunca vamos a ver cosas nuevas todos juntos todos juntos vamos a verlo creo que esto no es un directo si nos fuera molaría más una trampa una trampa una trampa no sé si nunca hagas esto en supervivencia vamos a apartarnos tirarte la flecha a ti mismo porque los perros luego vienen a porque empiezan a pegarte a los perros yo ya lo he hecho salvados la trampa la trampa la trampa la trampa la trampa los perros los perros no tenían anticleeper activado Venganza Pero si ya lo veremos en el próximo episodio Así que espero que os haya gustado este vídeo Y mirad el espacio un poquito Gracias y adiós Adiós, paridianos Gracias por venir